La Meca Urbana. La Meca Urbana. El Equipo de Trabajo con nosotros, que nos va a acompañar a analizar las partes que se ven manifestadas a través de la situación y la conducta de cada uno. Nuestra querida Isabel Alsequies. Así que, bienvenida a Nueva Vez Distinguida. Gracias. Es muy penoso eso que está pasando. A mí me da mucha vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza y pena? Porque ellos eran compañeros de trabajo y son como una familia, entonces ahora se están tirando los trapitos al sol. Y eso no está bien. Bueno, esto comienza, señores, en el punto de que, pues, por situaciones de defender los intereses de empresas como a los foques radio show, deciden cancelar o suspender a Jessica Pereira, supuestamente porque estaba haciendo entrevistas a artistas exclusivos de Santiago y se entendía de que ella estaba por detrás manejando información para poder hacer su contenido a costilla de la plataforma. Ok, hasta ahí está bien. Se da la situación de que, pues, públicamente despiden a Jessica. Ella no recibe una notificación. Se entiende en una entrevista que ella hizo de que recibió una llamada con Melvin, que le dijo que pasara por allá, que se iban a reunir y eso. Nunca ha sido la reunión. A raíz de esto, han nacido también muchísimos encontronazos, tanto así que hasta el mismo Enrique Medina, que es parte importante de la comercialización de la plataforma Los Foques Radio Show, se había involucrado porque, al parecer, Enrique era que gestionaba algunas entrevistas para pasárselas a Jessica, para ayudar a Jessica en ese momento a generar también contenido para su plataforma. Algo que incómodó a Santiago, que también, pues, provocó que esto que vamos a leer se llevara a un plano público en las redes sociales. Vamos a escuchar y a ver aquí lo que comentó Enrique de Jessica en ese video. Wow, Jessica, utilizarme a mí sin ninguna razón, solo para tú quedar bien, te ha demostrado el tipo de persona que realmente eres. Me forzaste a hacer lo que yo no quería y es decir la verdad de todo, el cual no te conviene. Te recomendé dejar todo así, enfocarte en tu carrera e hiciste todo el contrario, en seguir buscando pleito con Santiago Matías, con Prince Matías, para quedar bien ante el público que ya sabe la verdad de todo. En primera instancia, usted que conoce la conducta humana quizá más que yo, ¿Usted vio la respuesta de Jessica? Sí, claro. ¿Qué usted notó ahí en esa respuesta? Sinceridad y tranquilidad. Sinceridad y tranquilidad. Sí, porque una persona que no está mintiendo está tranquila, que no se altera, no mueve los ojos para un lado o para otro. O sea, muchos afectos que se estudian en el comportamiento de una persona cuando miente, ella demostró en la entrevista que yo vi que ella está diciendo la verdad. Que está diciendo la verdad. Ok, luego de esto, de Enrique, Jessica respondió lo siguiente, el cual grabó y nace esta turbulencia porque ella grabó la llamada de Enrique, que es ilegal, que está penado por la ley, usted grabar a otra persona sin su conocimiento. Dice Jessica, esto no se trata de mi vida, mi carrera, perdón, esto se trata de mi vida, mi carrera, mi dignidad, mi integridad y mis esfuerzos. Dios es tan grande que en medio de una entrevista con el regidor Bray Vargas de acá de Santiago, me llamas Enrique y esta es la prueba que todo lo que dije es verdad. Es penoso tener que llegar hasta aquí, pero tú hiciste que fuera así. La gente ve feo que publique una llamada, pero no ve feo que yo esté por el suelo y lo que está pasando a mí y se seguían y se seguirán burlando de mí. Así no es lo que empresa Jessica Pereira. Obviamente tiene un dolor, tiene un resentimiento hasta cierto punto. Alofo, que en ese mismo momento también, pues publicó lo siguiente. Pobre Sol de México, que es el que le dice a Enrique Medina, le dice Luis Miguel de la plataforma, porque es blanquito y bañadito. Pobre Sol de México es lo que pone Santiago Matías en esa parte. Bueno, esa no va, esa es parte también del agradecimiento a nuestra gente de Tornicleto 2.0, que fue quien armó estas imágenes para poder nosotros debatir en este momento. En la parte suya, ¿qué usted analiza sobre la postura que tiene Santiago Matías con este problema, Jessica Pereira? Bueno, él es una persona muy inteligente y por ende es muy manipulador, ¿verdad? Entonces, él necesita quedar bien. Necesita quedar bien porque representa todo un imperio, ¿verdad? Entonces, él no puede quedar mal bajo ninguna circunstancia y es evidente que él usa todos los recursos necesarios para él quedar bien por la cara que representa, o sea, por lo que representa, sí. Yo lo que veo es mucha manipulación. ¿En base a esta situación? En base a esa, sí, en base a todo, porque él todo lo manipula, todo lo manipula. Hay ciertos artistas que en su momento, pues, han, se han manifestado, y también comunicadores, del control y el monopolio que Santiago tiende a tener cuando ve que personas quizás superan su nivel o que igualan su nivel de producción y de activismo en el movimiento. Es tanto así que, en evidencia, tenemos uno de los casos más recientes ahí, el de Carlos Durán, que le dio un fuetazo feo. También Capricornio, que tuvo su encontronazo en su momento cuando trató de pisarle la plataforma. Incluso vimos hasta Santiago tirado en la calle haciendo entrevistas en el barrio. Vaquero, que también tuvo, ha tenido su encontronazo con Santiago, ya un poquito más personal. Meli Mel, que no sé cómo un cacaíto, que lo quiere mucho, pero no sé cómo un cacaíto. Luis Nicol Porán, Chedi García, y el más grande caso que tiene es Lápiz Consciente. Que no es, por decirlo así, casualidad, quizás esta gran lista de artistas y figuras, sino de que, yo sé que en la vida uno tiene que romper cabezas para lograr posiciones. Claro, pero hay que dejar que el otro coma también, porque el sol sale para todos. Entonces, cuando una persona se siente amenazada por un proyecto de otro, es porque uno no está tan segura de lo que él es realmente. ¿Qué otro identifica en Santiago de manera preceptiva? Mucha inseguridad, mucha inseguridad. Él es demasiado inseguro. Mire, el muchacho tiene talento, es súper inteligente. Me atrevo a decir que tiene un coeficiente intelectual por encima del promedio. Pero él tiene que trabajar su inseguridad. La inseguridad es lo que te permite a ti, tú sentir envidia por el otro, y tú sentirte amenazado, o tú sentir que te van a desplazar. Porque, por ejemplo, el trabajo que hace Capricornio no es igual al que hace el niño. Sí, ni el de Luis, ni porque Luis no está en el emisor. O sea, son públicos diferentes, son proyectos diferentes. Entonces, si tú te sientes amenazado, es porque tú eres un inseguro, en el fondo. Entonces, él tiene que trabajar mucho eso. Tiene que trabajar en esa parte. Claro que sí, claro que sí. Ojalá y que esta situación no llegue a un término legal en estos momentos, que se mantenga ya y que se quede. Y mucha gente está apostando de que el chisme siga, que la controversia siga. Y al final, yo entiendo que también debemos respetar las decisiones de cada quien, porque cada quien es dueño de lo que entiende. En su momento, Santiago es su plataforma. Y Jessica sí también ha asumido, pues, el poder seguir creciendo en su plataforma. Cosas que vemos un poquito de divareo en lo que Jessica dijo en un momento y lo que dijo ahora. ¿De dónde tú ves divareo? En el momento de que ella en entrevista dijo que ganaba 3 mil dólares, que ganaba muy bien, que generaba muy bien. Y entonces, en esta entrevista, que ha sido, creo que ha sido el punto débil de ser sincera ante la situación. Sí. Porque mucha gente ha tildado de que ella es mentirosa, porque quizás quiso aparentar en un momento que la bonanza de estar en esa plataforma era buena, pero también le sacó beneficio. Le sacó beneficio. Puede ser una cuestión de interpretación, porque recuerda que ningún sueldo base en los medios en República Dominicana sirve. Son toditos bajitos. Ella también se quejaba de que hay otros, de otros, que ganan más que ella. Bueno, tu belleza es otro tema. Lo que yo sí sé es que ella tiene buenos comerciales, y los comerciales son los que realmente pagan. Entonces, puede ser que ella estuviera hablando de un precio general de los comerciales, más el sueldo que ganaba, y no del sueldo per se. Pero sí, como tú dices, esa puede ser una parte vulnerable, donde a ella se le pierda credibilidad en todo esto que está pasando. Bueno, señores, vamos a mandarnos al tanto de lo que sucede con esta situación. Ojalá y se pueda resolver la de que también hay que respetar usted como fanático, respete las decisiones de cada quien en base a todo esto. Seguimos aquí, este es La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.